Música Que divina te nacer Consagrada a ti Señor Que mis pasos siempre guíen El impulso de tu amor Lávame tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida Para ser Señor Tuya por la eternidad Música Que mis pies tan solo en vos De los santos puedan ir Y que a ti Señor Mi voz Se complazca el bendecir Lávame tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida Para ser Señor Tuya por la eternidad Gloria al Señor Para siempre Música Que mi tiempo Que mi tiempo todo esté Consagrado a tu nombre Que mis labios al hablar Amén A mí solo de tu amor Lávame en tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida Para ser Señor Tuya por la eternidad Santo eres Señor Aleluya, gloria al Señor Toma, oh Dios, mi voluntad Y haz la tuya nada más Toma así mi corazón Por tu otro no lo tendrás Lávame en tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida Para ser Señor Tuya por la eternidad Límpiame de toda mi maldad A tus pies dejo a poner Toma todo lo que soy Todo tuyo quiero ser Lávame en tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida Para ser Señor Tuya por la eternidad Amén Amén Que el Señor le bendiga hermano Amén 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 Gracias por ver el video.